El trabajo de la selección mexicana ha entrado en una etapa de intensificación. Lo cierto es que se aproximan la serie de partidos amistosos que se llevarán a cabo en Estados Unidos, ante Ecuador, Senegal y Angola, el 7, 10 y 13 de mayo respectivamente. Y lo más importante es que se están recuperando varios elementos de sus lesiones. Y aunque Cuauhtémoc trabajó por separado, es un hecho que se encuentra casi totalmente repuesto de su molestia en el codo izquierdo, por lo que se le retiró el cabestrillo que tenía y el cuerpo médico solo ha determinado ser precavido en su caso. Quien casi es un hecho que no jugará durante la gira por territorio estadounidense es Andrés Guardado, que podría empezar a tener algunos minutos a partir del juego de despedida en el Estadio Azteca del próximo 16 de mayo ante Chile. Pero Javier Hernández, Adrián Aldrete y Efraín Juárez ya están recuperados y se reportan listos para encarar los nuevos retos del tri. Por lo pronto, Guillermo Ochoa dejó atrás las molestias que tenía en la mano y volvió a los entrenamientos normales junto a Luis Mitchell y Oscar Pérez. El arquero americanista se mostró combativo, seguro y determinado a ganarse el puesto como titular.